Muchas gracias a todos por su presencia. Con motivo de la información relativa al Consejo de Gobierno que hemos tenido esta mañana, me acompaña el consejero de Medio Ambiente para informarles a ustedes cuál es el estado y la situación actual de los incendios en la comunidad autónoma y también para las dudas y preguntas que ustedes deseen formular. Y comenzaré yo con una explicación, con un relato de lo que han sido los acuerdos del Consejo de Gobierno, cuya documentación les ha sido distribuido. El primero de los asuntos, quizá por orden de relevancia y aunque tiene que ver con política de vivienda, y lo podría explicar el consejero de Medio Ambiente, hago yo una primera presentación y si ustedes también quisieran formular alguna cuestión, pues también el propio consejero está a su disposición para la misma. Significar que se ha acordado, en relación con el plan de vivienda 2022-2025, autorizar al consejero de Medio Ambiente a la formalización de un convenio de colaboración con el ministerio en relación con la ejecución del mencionado plan. Estará dotado para Castilla y León con 102 millones de euros y con un triple objetivo, impulsar el incremento del parque público de viviendas de alquiler, ayudar al pago de la renta del alquiler de la vivienda para aquellas personas y familias con más dificultades y la mejora de la accesibilidad en las viviendas. De estas cantidades, inicialmente en el acuerdo el ministerio aporta 78 millones de euros y la Junta de Castilla y León 24 millones de euros, cantidades que, como saben ustedes, en el caso de la Junta de Castilla y León se verán incrementadas más allá de lo que establece el propio plan nacional, como consecuencia de que en varias ocasiones hemos venido complementando con el objetivo de que las ayudas y las solicitudes que cumplen las condiciones en materia de alquiler fueran atendidas debidamente. Castilla y León, desde este punto de vista, presentan este plan, ese triple objetivo, en lo que tiene que ver con la convocatoria de ayudas de alquiler, tanto para personas con escasos recursos como para personas vulnerables por circunstancias diversas. Se convocarán ayudas al alquiler para sufragar hasta el 75% de la renta para aquellos jóvenes menores de 35 años que apuesten por implantarse en el medio rural, entendiendo por el medio rural municipios de menos de 10.000 habitantes. En el marco del Real Decreto Nacional, el rango está en 60% de ayuda. Nosotros en Castilla y León complementamos esta ayuda hasta alcanzar el 75%. Respecto a los programas de incremento del parque público de alquiler, se prevé la puesta en marcha de varios instrumentos para la puesta y disposición de viviendas en favor de las administraciones públicas que sean destinadas a este fin de alquiler social. Y, por último, el programa incluye, en tercer lugar, la mejora de la accesibilidad a la vivienda con la pretensión de mejorar la habitabilidad de las mismas para quienes necesiten de acometer obras de reforma relacionadas con las barreras arquitectónicas, ascensores, salvascaleras, rampas, etcétera. Un total, en definitiva, de 102 millones de euros. Un segundo bloque es el que tiene que ver con diversas infraestructuras y equipamientos tecnológicas y equipamientos tecnológicos en materia sanitaria por un importe de ocho millones de euros dirigidas a Salamanca, León, Ávila y Valladolid. Tienen ustedes la documentación de cada una de ellas. En el caso de Salamanca se trata de cinco millones de euros para tres equipos de tecnología que tienen ustedes descrito en la documentación que les ha sido entregada de muy diversa característica. 2,5 millones de euros para diverso material tecnológico y terapéutico de diagnóstico oncológico en León y Valladolid. Y, finalmente, una dotación de más de medio millón de euros para la unidad satélite de radioterapia de Ávila y las obras de adecuación del búnker. En este caso concreto, la inversión global asciende a 4,1 millones de euros, de los cuales 1,3 millones son las obras iniciales del búnker, 2,2 millones es la compra del acelerador lineal y más de 500.000 euros son los que se tramitan en el Consejo de Gobierno para completar estas obras. Se cumple con ello el compromiso anunciado por el presidente de la Junta de Castilla y León. Recordarán ustedes que la semana anterior también traíamos un buen número de proyectos e iniciativas tecnológicas en el ámbito sanitario. En aquel caso, por un importe de 11 millones de euros, a esto se suman estos 8 millones de euros, total 19 millones de euros en estos últimos dos consejos de Gobierno, en concreto 19,5 millones de euros. De los fondos de la nueva generación europea, la dotación que nos corresponderá gestionar a la Junta de Castilla y León para equipamientos sanitarios asciende a 37,3 millones de euros. Pues bien, de estos 37,3 millones de euros, en los dos últimos consejos de Gobierno hemos acordado, hemos asignado por un importe de 19,5 millones de euros, lo que significa que en solo dos consejos de Gobierno hemos prácticamente consumido más del 50% de lo disponible. El crédito, la capacidad de ejecución alcanza en fase de compromiso hasta el 31 de diciembre del 23 y en fase de ejecución hasta el 31 de diciembre del 26. Significa esto claramente nuestro objetivo de ir gestionando estos recursos europeos, de ir adelantando su gestión e ir adelantando su justificación. Sirva esta referencia simplemente para señalar que de los 37 millones de euros asignados con créditos de la nueva generación, solo en dos semanas de consejo de Gobierno, el anterior y el actual, se han dispuesto de 19,5 millones de euros autorizados en equipos de alta tecnología para mejorar los equipamientos técnicos en nuestra comunidad autónoma y mejorar, por tanto, la asistencia sanitaria. La Junta de Castilla y León, en otro orden de cosas, va a asignar 5,7 millones de euros para el Plan de Transferencia del Conocimiento Universidad-Empresa TQE hasta el año 2023. Se trata de una distribución entre universidades, que es la que tienen ustedes en la documentación. Desde su puesta en marcha, el Plan TQE ha conseguido unos excelentes resultados y el reconocimiento nacional e internacional, constituyendo un gran salto para nuestra comunidad autónoma, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, en materia de transferencia del conocimiento. Castilla y León está entre los primeros lugares de España en materia de innovación y en porcentaje de innovación sobre el PIB, y lo está siendo desde el punto de vista del ámbito universitario. Las universidades de la comunidad autónoma han fomentado el espíritu emprendedor, atendiendo en este periodo a en torno a 3.000 emprendedores, impulsando la elaboración de 842 planes de negocio y propiciando la creación de 297 nuevas empresas. Se han presentado 412 solicitudes de patentes ante la Oficina Española de Patentes y más de 1.900 propuestas con empresas de programas en apoyo a I más de más I, de las cuales 1.400 han sido presentadas a programas internacionales. Esto significa que este Plan TQE está funcionando y esta dotación adicional de 5,7 millones de euros tiene un sentido ciertamente relevante. Ya que estamos en el ámbito educativo y por completar las actividades en esta materia, se han establecido los planes de estudios correspondientes al título de técnico superior en formación para la movilidad segura y sostenible. Tienen ustedes la documentación que da cuenta de lo mismo. 200.000 euros para el desarrollo de la formación profesional dual, esta en colaboración con la actividad de difusión que puedan realizar las cámaras de comercio, industria y servicios, y 25.000 euros para el programa de mejora del éxito educativo en centros concertados de Castilla y León, en los centros públicos. Ya se ha llegado la financiación en alguna otra ocasión. Aquí les informamos de la dotación para los centros concertados. Una cuestión que es del ámbito de la Consejería de Medio Ambiente, y si estiman alguna pregunta, pues el consejero les puede explicar, es que la Junta mejorará la red de abastecimiento de agua en Alba de Tormes, Cantalejo, Puebla de Sanabria y la Mancomunidad de Sierra de Vila, con un importe superior a los dos millones de euros y con cargo a los fondos europeos. Por tanto, el objetivo de seguir avanzando en esta gestión de los fondos europeos. La Consejería de Movilidad impulsa a la Administración digital con la contratación de una plataforma de la optimización de equipos y el trabajo en red, por un importe de 260.000 euros. 3,1 millones se destinan para el mantenimiento del tejido deportivo de Castilla y León a través de las federaciones de la comunidad, la Dirección General de Deportes, en este caso a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. 270.000 euros para fomentar el deporte universitario con actividades como los programas de apoyo al deporte de alto nivel y el trofeo rector. Y, finalmente, dos declaraciones de bienes de interés cultural. Por un lado, la aprobación de la declaración del Palacio de los Serrano en Ávila como bien de interés cultural con categoría de monumento. Y, por otro lado, la declaración del antiguo matadero de Ávila, bien de interés cultural también con categoría de monumento. Dos actuaciones en Ávila que, además, vienen a complementar el capital en patrimonio histórico y artístico que ya dispone Ávila, que lo dispone en varias etapas de la historia, y, en este caso, el Palacio de los Serrano, que es un monumento de carácter renacentista, y el antiguo matadero, que es un elemento arquitectónico del siglo XIX. Y, por tanto, estamos tomando, en este caso, en la ciudad de Ávila elementos arquitectónicos de varias etapas de su ciclo histórico, de tal forma que explica muy bien cara al turismo y al visitante cuáles son las circunstancias y el contexto de las diferentes etapas en este periodo que conviene señalar. Tres cuestiones previas, antes de que el consejero nos cuente el estado actual en materia de incendios. En primer lugar, en el Consejo de Gobierno y respecto de la situación actual de los incendios y al margen de la valoración que luego señalará el consejero, queremos desde aquí comenzar, y, en nombre del Consejo de Gobierno, mostrar nuestra solidaridad con las personas afectadas por esta tragedia y, muy especialmente, por aquellas personas que han perdido la vida, los dos ciudadanos de Castilla y León que han fallecido en Zamora como consecuencia de los incendios que hemos vivido en estos últimos tiempos. Deseamos con todo nuestro corazón la pronta recuperación de aquellas personas que permanecen heridas, que permanecen ingresadas y manifestamos y reiteramos nuestro agradecimiento a todas las personas que han colaborado en este tiempo, en el incendio, desde el operativo de extinción de incendio, desde los voluntarios de protección civil, desde otras administraciones públicas, Ayuntamiento, Gobierno de España, la UME y, también, muy particularmente, la colaboración que hemos tenido de muchísimos ciudadanos, de muchísimos voluntarios en estas tareas, sobre todo de servicio público, de atención a quienes más lo necesitaban y, especialmente, también a aquellos ayuntamientos y a aquellos municipios del entorno de las zonas afectadas que han recibido y atendido, y todavía, en algún caso, lo siguen haciendo, a las personas que han tenido que ser desalojadas en sus hogares y que han sido acogidas en un esfuerzo de solidaridad en otros municipios de nuestra comunidad autónoma. A partir de ahí, tres cuestiones. Primero, hemos acordado extender aquel plan de actuaciones que habíamos diseñado inicialmente para la Culebra, en la Sierra de la Culebra, con motivo del incendio que allí tuvo lugar, al incendio de Losácio, el que ha tenido lugar también en la provincia de Zamora. En las mismas condiciones y características se extiende aquel plan y se extiende, lógicamente, fortaleciendo su dotación. El plan tenía una dotación inicial de 35 millones de euros. El nuevo plan, incorporando los municipios afectados por el incendio de Losácio, ascenderá en esa cuantificación adicional que hemos reservado a 65 millones de euros, con objetivos diversos de restauración ambiental, de atención a los sectores productivos, especialmente la agrícola y el ganadero, de recuperación de la actividad económica y de apoyo social a las personas que más lo pudieran necesitar, esa dotación de 65 millones de euros. En segundo lugar, iniciamos todo el proceso de definición y cuantificación de las necesidades en los graves incendios que han tenido lugar en la provincia de Salamanca y de Ávila, con el objeto de aprobar allí planes específicos de actuación, una vez tengamos perimetrada la zona y una vez identifiquemos cuáles son las necesidades y características de esos territorios. En el momento en que tengamos la cuantificación de esas actuaciones, se las comunicaremos y aprobaremos el plan correspondiente. Lógicamente, cada uno de estos programas son distintos porque las condiciones del territorio son diferentes y también las necesidades de actuación son distintas y también el nivel de repoblación o de actuaciones de infraestructuras dañadas o también los sectores productivos afectados, en algunos casos más orientados a la actividad ganadera o agrícola o turística o de otro tipo de actividad económica y tenemos que valorar para ir definiendo esas actuaciones y estos complementos, en este caso digo, para las provincias de Salamanca y de Ávila. Y, en tercer lugar, solicitamos para estos incendios que les he señalado, los especialmente graves y muy particularmente este que les hemos descrito y aquellos otros que técnicamente se determina así por parte de la Consejería de Medio Ambiente, la declaración por parte del Gobierno de zona afectada por graves eventos de protección civil, lo que comúnmente antes se llamaba y muchos de ustedes lo siguen llamando a efectos también de resumir lo que es el Cuerpo de la Noticia, la petición de declaración como zona catastrófica y, por tanto, esta es una petición que hemos acordado hoy en el Consejo de Gobierno que formule el presidente de la Junta de Castilla y León. En segundo lugar, dirigirnos a los ganaderos que necesiten ayuda en términos de comida o de bebida para su ganado, con el objeto de que lo soliciten y lo puedan comunicar para que esta pueda ser aportada, tanto la comunicación de las necesidades de alimento que se necesite para el ganado, que se puede informar a las unidades veterinarias del servicio territorial correspondiente a cada una de las provincias y, así como al teléfono de servicio público y de información 012, como ante la oficina específica que se ha abierto en Villa de Ciervos, en este caso, lógicamente, para el incendio de la Sierra de la Culebra y para el de Los Acio. Asimismo, pueden dirigirse solicitando la instalación de abrevaderos, cuando esto sea oportuno desde el punto de vista del abastecimiento del agua. Estas son prioridades absolutas. Lógicamente, el ganado no puede esperar y aquellos ganaderos que así lo deseen pueden solicitar tanto por vía telefónica como a través de la oficina específica que se abrió con motivo del incendio, como a través de las unidades veterinarias que están distribuidas en el territorio y, en este caso, en los correspondientes servicios territoriales de cada una de las provincias. Y un tercer tema, una tercera cuestión de la que nos ha informado la consejera de Movilidad y Transición Digital, que es en relación con las cuestiones relativas al plan del Gobierno de concesión del transporte. Aquí, la Junta de Castilla y León siempre ha manifestado una posición muy clara de defensa del mundo rural, de evitar cualquier cuestión que perjudicara al mundo rural y que tuviera un efecto negativo desde el punto de vista de la lucha contra la despoblación. Hemos visto que la ministra ha acusado a la Junta de Castilla y León de Mentir respecto de la intención del Gobierno de plantear el cierre de 346 paradas de autobuses en 346 municipios de nuestra comunidad autónoma. Nosotros en este asunto hemos querido actuar con lealtad y sin querer tampoco hacer distribución del documento que se envió a la Junta de Castilla y León en el que este hecho se ponía de manifiesto. Pero una vez que se nos acusa a la Junta de Castilla y León por parte del Gobierno de España en esa reunión entre la ministra y la delegada del Gobierno de mentir y de informar equivocadamente y de afirmar que nunca fue deseo del Gobierno de España eliminar ni una sola de las paradas de autobuses, es por lo que nos vemos en la obligación de informarles sobre el contenido de este documento oficial que el Gobierno envió a la Junta de Castilla y León, donde manifestaba sus planes para que procediéramos a las correspondientes alegociones. Y, en concreto, en la página 24, y aquí quiero leer dos párrafos de este documento del Gobierno, dice que con el nuevo mapa concesional dejan de tener parada dentro del territorio de Castilla y León 346 municipios con una población de 213.436 habitantes. En 2019, estos municipios tuvieron una demanda intraautonómica de 92.078 viajeros en el total de los servicios BAC, teniendo en cuenta que tan solo el 50% de la demanda total era de carácter intraautonómico. Y añadía un siguiente párrafo, que es la mayoría de estos municipios tienen muy poca población o presentan una demanda de viajeros entre comunidades autónomas muy exigua. En la siguiente tabla se relacionan los municipios que dejarán de tener parada de acuerdo con el diseño del nuevo mapa concesional. Y se añaden los 346 municipios de nuestra comunidad autónoma, donde figura relacionado cuáles son todos y cada uno de ellos que el Gobierno de España tiene interés de cerrar. Este es un documento oficial con el sello del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, en el que se afirma esto que les señalo y en el que se nos acusa luego, posteriormente, a la Junta de Castilla y León de mentir y de informar sobre el riesgo de cierre de las paradas en esos 346 municipios. Y se nos acusa de algo todavía más grave, que es de mentir y de crear una falsa alarma en relación con este asunto. Incluso algún dirigente político ha llegado a manifestar que esperemos a que la decisión sea definitiva para protestar. Lógicamente, nosotros vamos a defender los intereses de Castilla y León siempre, vamos a defender los intereses del mundo rural, vamos a colaborar con las diputaciones y con los ayuntamientos, vamos a colaborar con el territorio defendiendo siempre a Castilla y León. Y, por supuesto, no vamos a esperar a que la decisión sea definitiva para denunciarlo. Hemos actuado con lealtad y no hemos querido nunca llegar al detalle de cuáles son los textos de este documento. Pero, visto que se nos acusa de esa falta de verdad, nosotros este documento lo dejamos aquí a su disposición, por si alguno de vosotros, de ustedes, de los medios de comunicación, estima oportuno consultarlo. Porque yo creo que no se trata de decir lo que dice el Gobierno, se trata de que el Gobierno pueda decir a través de sus documentos oficiales y que estén a su disposición para saber cuáles son sus planes, sus intereses, sus deseos y sus proyectos para nuestra comunidad autónoma. Nosotros lo que sí queremos dejar claro es que seguimos defendiendo nuestra comunidad autónoma. Si, finalmente, ante la presión que estamos ejerciendo, ante esa presión de la Junta de Castilla y León, de los ayuntamientos y de tantas personas del mundo rural, el Gobierno rectifica y nos lo comunica oficialmente, pues, lógicamente, este documento dejará de tener validez como consecuencia de que hay un documento posterior que lo retira. Pero, a día de hoy, no conocemos ningún documento oficial del Ministerio que retire el que hoy tiene esta validez y es el que hoy tiene este sello oficial. Por otra parte, la consejera pidió una reunión en defensa y en representación de Castilla y León a la ministra de España en materia de movilidad y esa reunión no se ha recibido. Y sí que estamos viendo que sí que se reúne con la delegada del Gobierno. La representante legítima de los ciudadanos de Castilla y León es la Junta de Castilla y León. No vale que el Gobierno se reúna consigo mismo para establecer un parecer de participación o de diálogo con nuestra comunidad autónoma. Los ciudadanos de Castilla y León se han manifestado a través de unas elecciones democráticas. El representante legítimo de los ciudadanos de Castilla y León es el Gobierno de España. Y no vale establecer la ficción de que una reunión del Gobierno consigo mismo sustituye a una solicitud de reunión de un miembro del Gobierno de Castilla y León, en este caso la consejera de movilidad, que solicita una reunión con el Gobierno de España. Y, sin más, pues te doy la palabra al consejero de Medio Ambiente, que le relate un poco cuál es el estado de situación en este evento de los incendios en nuestra comunidad. Y luego estaremos a su disposición, por si desean formular alguna pregunta. Muchas gracias, consejero, portavoz. Y buenos días a todas y a todos. Únicamente añadir a esta manifestación de sentimientos que ha pronunciado el portavoz respecto a la persona fallecida, integrante del operativo de incendios, Daniel Ullombara y del herido Víctor Domínguez y de los otros fallecidos, otros heridos civiles. Añadir a esos agradecimientos y reconocimientos a los alcaldes y alcaldesas que han tenido una actuación tremendamente activa para paliar los efectos para apoyar y ayudar al operativo. Y, desde luego, a la ciudadanía, que hay que tener en cuenta que ha habido 44 poblaciones desalojadas, que ahora comentaré el estado actual, y donde se han desarrollado esas labores tan complejas y delicadas desde el punto de vista de la seguridad, donde se aloja de forma óptima. Empezando por el estado de los incendios, los incendios ahora mismo que preocupan. Y hay que tener en cuenta que del día 11 al día 19 no contabilizo ayer ni hoy se han producido 191 incendios forestales en Castilla y León, 191 incendios desde el día 11 hasta el día 19, habré que contabilizarlos de ayer y hoy. Repito, los que preocupaban eran el incendio de Cedreros-Hoyo de Pinares en Ávila y unos incendios que hay en la provincia de León. Respecto a este último, que era el que presentaba más virulencia y más dificultad para atajar ese flanco este en el que se estaba actuando, las noticias son positivas. La noche se ha trabajado muy bien y ahora mismo se está tratando de asegurar ese perímetro y también el de ese frente, que por lo tanto tiene unas perspectivas de estabilización óptimas. Siempre todo sin perjuicio de cambios en el clima, que estamos viendo como son cambios repentinos, que no obedece a las previsiones, y sobre todo con vientos y cambios de viento y afectaciones de la humedad y la temperatura, que influye mucho en la capacidad de extinguir estos incendios. Por lo tanto, salvando esa cuestión, va bien el incendio de Cedreros-Hoyo de Pinares. Respecto a los incendios de León, había tres que estaban todavía activos, el de Barjas, el que viene de Orense, procedente de Orense, de Galicia, tiende a entrar o ha tendido a entrar a Puente Domingo Flores, a León, por el límite, por Puente Domingo Flores, y el de los montes de Valdueza. Hay que decir que los tres evolucionan bien, se ha trabajado bien por la noche, porque han bajado las temperaturas, el viento lo ha permitido, a pesar de ser lugares de unas condiciones orográficas muy complejas. Bueno, se está haciendo un gran trabajo, con multitud de medios de todo tipo, y ahora mismo Valdueza está asegurándose el perímetro. En Puente Domingo Flores se ha evitado reproducciones que son constantes y no ha llegado a entrar prácticamente muy poco en la provincia de León, y el de Barjas se sigue estabilizando, que quiere decir asegurar el perímetro. Un incendio, cuando ha dejado de tener llama, se llama estabilizado. Cuando una vez que ha dejado de tener llama y está estabilizado, además se enfría hasta el punto de que ya no hay puntos calientes, se llama controlado. Y cuando un incendio está asegurado, después de mucho trabajo, que esa reproducción no se va a poder producir, porque está mucho más asegurado removiendo el terreno y el perímetro, se llama un incendio extinguido. Por lo tanto, en esos tres conceptos, estabilizado, controlado, extinguido, repito, estos incendios que he mencionado están todavía en fase de estabilización, es decir, en fase de cerrar el perímetro y tender hacia su control definitivo y hacia su extinción. Trabajamos con los medios y estamos trabajando también en otros incendios. Hay que tener en cuenta que en estos incendios que hemos tenido, de estos 191 incendios, en estos del día 11 al día 19, más los de ayer y hoy, ha habido incendios muy importantes, como es el incendio de Monsau en Salamanta, un incendio importado por tres veces de Cáceres, una primera vez que se extinguió, una segunda vez que volvió a entrar, se extinguió y otra tercera vez que volvió a entrar y se extinguió. Tenemos este de Orense, que amenaza con entrar. Hemos tenido también un incendio en Soria, lo que hace que estemos interviniendo y hemos intervenido con nuestros medios colaborando con las otras administraciones en Cáceres, en Portugal, en Orense y en Zaragoza. Respecto a las localidades evacuadas, se han evacuado en total. En el incendio de Zamora se evacuaron un total de 33 localidades, están todas realojadas ya y vuelto a sus hogares, los ciudadanos. En el incendio de Monsau en Salamanca se produjeron tres evacuaciones y hay ya dos realojos, falta una localidad por realojar. En el incendio de Cebreros es una población evacuada que posiblemente hoy vuelva a su lugar, los ciudadanos, a Hoyo de Pinares. Y en Puente Domingo Flores hay siete localidades en el incendio de Valdueza que se desalojaron y también el de Puente, que están realojados ya y vuelto a sus hogares. Por lo tanto, ahora mismo, de las 44 localidades, tenemos únicamente una localidad no realojada nuevamente, los ciudadanos, y otra que va a ser a lo largo del día de hoy. Respecto a incendios forestales, es decir, que seguimos, aunque ya no hay ese episodio crítico de ese fenómeno continental, que fue el que hubo durante todos esos días y también el fenómeno Dana no está presente, sí que estamos registrando unas temperaturas anormales, sobre todo muy altas a lo largo del día. Ahora empiezan ya a bajar, pero hoy, por ejemplo, es un día especialmente complicado, con mucho calor y con temperaturas muy por encima de lo habitual y, por lo tanto, eso complica y dificulta al operativo las labores de extinción. Agradecer de forma profunda a todas las personas, a las mujeres y a los hombres que conforman el operativo, que lo conforman personas y trabajadores de la Junta de Castilla y León, de otras administraciones, pues el trabajo extraordinario que realizan y lo que están dando para contener esos 191 incendios, algunos de ellos con unas graves consecuencias. Y, bueno, sin perjuicio de que se pueda preguntar y amplíe todo aquello que estime lo oportuno, es el estado actual de las cosas. Pues muchas gracias, consejero. Pues estamos a su disposición, por si desean formular alguna pregunta. Sí, buenos días. Consejero, yo le quería preguntar. Ayer se conoció por la tarde la cancelación de la decimoquinta edición de Músicos en la Naturaleza. Desde la hostelería de la provincia de Ávila, sobre todo, se está hablando de si no sería posible, si es una cancelación o si no sería posible abrajar un aplazamiento para septiembre o para otras fechas de este concierto. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, hemos estado esperando a determinar cuáles son las previsiones climáticas, pero, bueno, a vida cuenta del lugar, que es un lugar precioso, pero que tiene también su complejidad y, al fin de garantizar de forma absoluta la seguridad de las personas, hemos decidido esa cancelación, que es muy compleja y agradecemos a los alcaldes, a todo el sector hostelero, como asumen con una responsabilidad la cancelación y, desde luego, sí que trabajamos, trabajamos con la posibilidad de organizar ese concierto cuando cesen esas actuales circunstancias para mantener ese compromiso con la comarca y, por tanto, tener ese concierto que no es un concierto, es una forma de dar conocimiento de la zona y de dar actividad económico-social a la misma y, por tanto, seguiremos comprometidos con ellos. No, 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 en absoluto. Trabajamos en el escenario, ahí hay dos escenarios, el escenario de seguridad climática que permita realizarlo con las cotas de seguridad que nosotros necesitamos. Hay que tener en cuenta que es un concierto que reúne entre 10, 11, 12.000, ha habido hasta 13.000 o 14.000 personas y con un operativo de 800 personas de servicios, tanto de Guardia Civil, voluntarias de Protección Civil, hospital de campaña. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la absoluta seguridad de poder garantizar esas condiciones y, pues, hay otro elemento y es que hay que buscar también la disponibilidad de los artistas y de las actuaciones que allí estaban previstas. Trabajamos con esas posibilidades. Sí, yo tengo varias dudas. En primer lugar, sobre la declaración de zona catastrófica. No sé si solo afecta a la zona de Losacio, en Zamora o también a Salamanca o a otras zonas afectadas por el fuego. Eso, en primer lugar. Luego, en segundo lugar, quería preguntarles por las medidas que anunció ayer la parte del Gobierno de Vox, un conjunto de medidas que se anunciaron a través de la red social Twitter. No sé si en el Consejo de Gobierno se ha abordado y si la parte del PP está de acuerdo con estas medidas. Querría saber en este aspecto también si se trata de un acuerdo unilateral de Vox o se abordó en alguna reunión conjunta de todos los miembros del Gobierno. Insisto en si se ha tratado y en el Consejo. Y, en principio, si las medidas que hoy ha aprobado la Junta, como son estos planes especiales, 30 millones más para la zona de Losacio, ha sido respaldada por Vox y si ha sido acordada en este seno. Porque, después del anuncio de ayer, parece como que hay dos fragmentos en el Gobierno de coalición. Si te parece, portavoz, contesto la primera. Bueno, van a incluirse todos aquellos territorios, municipios afectados por incendios que cumplan las características para tener esa calificación. Esa calificación, ya saben, que es vulgarmente zona catastrófica, pero realmente se llama zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Y eso se regula, bueno, en la Ley Nacional del Sistema Nacional de Protección Civil, una ley, la Ley 17 de 2015, y el artículo 2 determina qué características tiene que tener un territorio para ser objeto de estas ayudas. Por tanto, en tanto en cuanto todos los territorios afectados por estos grandes incendios cumplan esas características. Hablamos de Zamora, hablamos de Salamanca, hablamos de Ávila y hablamos de otros territorios. Si cumple esas características, será objeto de esa petición por parte de la Junta de Castilla y León. Sobre la segunda pregunta que usted planteaba, efectivamente el Consejo de Gobierno lo que ha acordado es incorporar todo lo que tiene que ver con las zonas afectadas, con el incendio de Losácio dentro del programa de actuación en Zamora, en la Sierra de la Culebra, y aumentar el importe hasta los 65 millones de euros. Y comenzar a trabajar en identificar las necesidades, condiciones y características y daños a reparar en relación con los incendios de Ávila y Salamanca. En ese contexto es en el que todas las consejerías aportarán sus propuestas, sus iniciativas y sus proyectos para esas necesidades, incorporando naturalmente las consejerías que usted menciona. Y, por tanto, la respuesta que usted planteaba era, primero, si el acuerdo de ampliar a 65 millones de euros y hacer nuevos programas para Ávila y para Salamanca ha sido consensuado por unanimidad, la respuesta es sí. Si ahí incorporaremos actuaciones de las consejerías que tengan competencia, la respuesta es sí. Si esas consejerías habían comunicado a la Junta de Castilla y León y al resto de los consejeros, y en este caso también al presidente de la Junta, su deseo de incorporar esas medidas, la respuesta es sí. Y esas medidas también se incorporarán en el documento final que se apruebe y que se presente, tanto el de Ávila y el de Salamanca, como dentro del programa de actuaciones de Zamora. En todo caso, estamos hablando de programas abiertos, porque, lógicamente, la dotación inicial que hemos reservado son de 65 millones de euros, pero de su desarrollo práctico, de sus necesidades prácticas, también de examinar, por ejemplo, cuáles son las demandas de alimentación del ganado, los abrevaderos, etcétera, pudieran surgir necesidades adicionales a las aquí contempladas. Y, por tanto, esta es una reserva inicial dentro de un programa inicial que pudiéramos ir incorporando y ampliando en función de nuevas propuestas, nuevas necesidades, nuevas demandas y también nuevas iniciativas de las consejerías en este documento que se ha presentado ya en una parte que hoy se amplía con esta dotación y se extiende en el territorio y los que plantemos para esas dos nuevas zonas. Sí, consejero. Sí. ¿Cuándo conocieron ustedes esas medidas de los consejeros de Vox? ¿En qué momento? Si fueron consensuadas o directamente se las comunican a ustedes y eso no se discute. Y luego también me gustaría saber en qué consiste su política de comunicación actual, porque, claro, si ellos les comunican a ustedes unas medidas y en lugar de comunicarlas por una nota de prensa o con una rueda de prensa, como es lo lógico y lo habitual, esto se comunica a través de una red social. ¿Qué política de comunicación manejan ustedes? ¿Es distinta? ¿Es igual que la de Vox? Sí, creo que plantea dos preguntas. ¿El cuándo? En primer lugar, el plan que se aprobó en su momento para la Sierra de la Culebra incluía actuaciones de varias consejerías. Incluía, si de memoria, pensando en el ámbito de medio ambiente, vivienda y organización del territorio, en el ámbito de algunas infraestructuras de la Consejería de Movilidad, en el ámbito de economía y hacienda, porque hay algunos programas que incluso se presentarán y se aprobarán y publicarán recientemente en el boletín oficial. Cultura tenía algunas en materia de turismo, agricultura también tenía algunas en materia de alimentación del ganado, abrevaderos… En fin, había varias consejerías. En aquel momento ya se plantearon algunas iniciativas. Estas nuevas que usted hace referencia, ayer sí que se nos comunicó el deseo de ponerlas en práctica y, por lo tanto, que se incorporaran a estos documentos y en el que hoy planteamos para Zamora y en el que pueda incorporarse para el futuro. Y la siguiente cuestión que me plantea era en relación con la política de comunicación, creo. Bueno, yo creo que son varios los cauces, lógicamente, donde los políticos y las administraciones públicas se pueden dirigir a sus ciudadanos. Está la vía de las notas de prensa, que es una vía normal y habitual, pero también las ruedas de prensa, como esta que estamos teniendo, las declaraciones públicas que pueda realizar cualquier miembro del Gobierno y también el uso habitual que en Twitter o en las redes sociales pueda realizar cada miembro del Gobierno, bien como miembro del Gobierno, bien como miembro de un partido político y, por tanto, son actuaciones plenamente compatibles el establecer los cauces de comunicación que una sociedad como la actual nos permite, desde los cauces, digamos, habituales o formales de lo que son las notas de prensa hasta lo que puedan ser las declaraciones públicas más o menos ante preguntas de medios de comunicación o lo que pueda ser también la presencia en las redes sociales que muchos políticos o responsables públicos en un momento como el actual del siglo XX y el año 2022 pues se utilizan con más o menos intensidad. O sea, que le parece normal hacer una comunicación así de medidas a través de una red social y pasadas las once y media de la noche. Me parece, sí, respetable. Le parece normal, le parece conciliar también con los medios de comunicación y tener un respeto hacia el trabajo que realizamos, ¿no?, comunicar algo de ese calado a las once y media de la noche y a través de una red social. Mire, yo aquí estoy para responder a sus preguntas muy amablemente y para colaborar con los medios de comunicación y, desde ese punto de vista, le digo que hay varias vías de comunicación, esta es una de ellas. Cualquier ciudadano y también cualquier responsable político puede hacer lo que quiera en términos de uso de redes sociales y, lógicamente, si hay personas interesadas a esa u otras horas en seguir esas redes sociales, pues a su disposición estamos. Sí, habla usted de consenso en esas medidas, pero es cierto que en el Twitter que Vox difundió hablaba de las consejerías de Vox. Fue muy explícito en detallar que solo se trataba de las consejerías de Vox y también apuntaba que, lejos de la fotografía, ellos apostaban por tomar medidas. No sé si la parte del BP se da por aludida cuando habla de esas fotografías o no y por qué, si se aborda en el Consejo de Gobierno, que por qué solo se hablaba de Vox y no del Gobierno en su conjunto, si estaban consensuadas. Pues lo segundo o lo primero que usted preguntaba no. No se refiere a nosotros, con toda seguridad. Eso sí que ha quedado muy claro. Y, en segundo lugar, como le digo, a veces cuando un responsable público utiliza las redes sociales, pues lo puede utilizar para informar cuestiones de una Administración pública o para informar cuestiones de un partido político. Y, por tanto, hay que verlo con la naturalidad de quien usa un perfil de redes sociales para informar o para tener presencia pública con la intensidad que cada cual estima oportuno. Hay personas que usan las redes sociales con más intensidad, otros que no la usan, otros que la usan con menos intensidad. Y ese punto de vista yo creo que verlo con normalidad, el que estas redes sociales se puedan utilizar y, a veces, con el perfil de personas que coinciden en varias responsabilidades, algunas como responsables institucionales de una Administración pública y otras como responsables de un partido político, que también lo son. No le preguntaba en concreto por el uso de Twitter, sino por qué utilizaba los consejeros de Vox. O sea, era como muy explícito no hablar de la Junta en su conjunto, sino separar en concreto las consejerías de Vox de lo que es la parte de coalición del PP. Me ha preguntado usted por las intenciones de una persona y casi mejor es que se la pregunte a esa persona. Sí, ahora, buenos días. Lo que no me queda claro es si estas medidas anunciadas por Vox van a formar parte de este plan adicional. Lo digo porque las medidas se anunciaron ayer por la noche y, claro, la ampliación del plan no ha sido abordada hasta hoy por la mañana. Se anticiparon desde Vox unas medidas que ni siquiera habían sido tratadas en el Consejo de Gobierno. Bueno, como les digo, dos planes son los que se van a hacer, no están hechos. Un plan está hecho y se amplía, pero en todo caso todos ellos son planes abiertos a incorporar nuevas medidas, nuevas actuaciones. Ninguna de ellas son medidas inmediatas para esta semana ni para la próxima y son medidas que, lógicamente, en la medida en que esas consejerías las desarrollen, naturalmente, que se incorporaran al plan. Consejero, yo le quería insistir en el tema de las consejerías de Vox. Si ustedes trasladan habitualmente la idea de que el Gobierno es uno que funciona con unidad de acción, ¿qué mensaje se traslada a los ciudadanos cuando el vicepresidente de la Junta promociona medidas de la Junta, que se van a financiar con dinero autonómico del Gobierno, atribuyéndola solo a las consejerías de Vox, eso por un lado? Y luego les quería preguntar también si el vicepresidente les ha trasladado un apoyo expreso a la organización del operativo antiincendios y a cómo está trabajando el operativo antiincendios. Si hay apoyo expreso del vicepresidente de la Junta. Pues a la segunda, sí, expresamente ha manifestado su apoyo a todo el operativo, a la actuación global del Gobierno autonómico, de la que él forma parte, y muy particularmente al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que ha realizado él, su equipo y el operativo una tarea intensa y muy difícil durante este periodo, pero que también ha sido útil en este contexto de extremas dificultades, y por tanto eso es inequívoco, nunca se ha puesto en tela de juicio, y además creo que él en alguna declaración pública lo hizo. Si no recuerdo mal, por hacer memoria, con motivo del incendio de la Sierra de la Culebra y la presentación de aquel plan, bajó también el vicepresidente y me acompañó en esta misma rueda de prensa, no era en esta sala, era en la anterior, y ahí, lógicamente, él participó en esa presentación del plan y también reiteró que es una acción de Gobierno conjunta, de un Gobierno que se siente unido y cohesionado ante las dificultades y ante los retos que tenemos por delante. Eso no quita en modo alguno, como hemos dicho más de una ocasión, que estamos ante un Gobierno que es sustentado por dos partidos políticos y una persona puede coincidir también en la misma persona, una responsabilidad institucional y una responsabilidad política de partido, y por tanto nosotros no somos quién para impedirle manifestar una opinión como responsable institucional y como responsable de partido en sus redes sociales. Sí, yo lo que le preguntaba es si a usted le parece que el mensaje que se traslada es un mensaje de un Gobierno unido cuando se apela a las consejerías de Vox o cuando se refiere a que son las consejerías de Vox las que van a poner en marcha esas medidas, ya no si el vicepresidente tiene libertad para hacerlo o no, sino cómo entienden ustedes y si ustedes entienden que eso se traslada a los ciudadanos o no puede confundir a los ciudadanos sobre la unidad o no unidad de acción del Gobierno. Pues nosotros trabajamos con unidad, como un Gobierno unido, y de ese punto de vista tenemos claro que somos consejeros del Gobierno de Castilla y León y consejeros para los ciudadanos de Castilla y León. Y de ese punto de vista eso es compatible con que algunas personas del Gobierno tengan, unos sí y otros no, militancia de algún partido político, pero eso no impide de modo alguno que nos veamos fundamentalmente como miembros de un Gobierno, como miembros de una responsabilidad muy importante al servicio de los ciudadanos, de quienes han tenido el respaldo para ejercer esta responsabilidad y lo procuramos ejercer siempre pensando en el interés general del conjunto de las personas de Castilla y León. Sí, buenos días. Quería preguntarle al consejero Suárez Quiñones si nos puede aclarar qué ocurrió con una máquina, al parecer, de la Junta de Castilla y León que estaba operando en la zona de Castronuño cuando se produjo un incendio, además en la zona de la Reserva Natural, cuando está prohibido expresamente la utilización de este tipo de maquinaria. Parece ser que el alcalde de Castronuño dijo que era una máquina de la Junta de Castilla y León. Bueno, pues yo siento no poder darle un dato preciso, que eso lo daremos inmediatamente cuando acabemos la rueda de prensa, pero en principio, ¿me puede explicar un poco más una máquina de qué tipo? Debe ser de tipo agrícola, no sé exactamente de tipo agrícola. Bueno, pues no puedo dar, no puedo informar de aquello que no tengo unos datos precisos, exactos, ni precisos ni imprecisos. No tengo datos y, por lo tanto, se lo informaremos en cuanto haga una averiguación al término de esta rueda de prensa. Quería preguntarle también en relación a su comparecencia el próximo lunes y sobre, creo que la comparecencia es para hablar de lo ocurrido en junio en la Sierra de la Culebra, de ese primer incendio que hubo en junio, sobre lo que se ha dicho por parte no solamente de la oposición, sino también de algunos sindicatos y algunos colectivos de bomberos, también de alcaldes de la zona, de que el incendio pudo evitarse si hubiera estado el operativo a disposición al completo. ¿Han hecho ustedes algún estudio, algún informe, algo que concluya que lo que ustedes mantienen en la Junta y es que hubiera dado igual que el dispositivo hubiera estado no al completo, ese incendio se hubiera producido igual? ¿Tienen algún informe que certifique todo esto? Bueno, ya sabe que las opiniones sobre el operativo, su capacidad de actuación, su despliegue, las hay de distintos signos, las hay desde la buena fe y desde el sentimiento, las hay desde el juego político, incluso el juego sindical, legítimo, pero que corresponde a verdades parciales o subjetivas o de parte. Lo cierto es que los técnicos de la Junta de Castilla y León realizaron una rueda de prensa, creo que fue el día 22, 23, 24 de junio, donde expusieron técnicamente qué había ocurrido en ese incendio, técnicamente qué medios estaban operando y técnicamente qué relación había con el número de medios respecto al resultado. Hay que separar dos planos, el plano de lo que es el operativo y el plano de los medios que están en un determinado incendio. Por tanto, el despliegue del operativo es una cuestión y los medios que están en un determinado incendio es otra, porque el operativo de la Junta de Castilla y León o la parte del operativo de la Junta de Castilla y León y después, en un determinado incendio, intervienen aquellos medios que sean necesarios. Son escalables y son, por tanto, aportables dentro del conjunto del despliegue del operativo de Castilla y León. Sobre todo esto se habló en aquella rueda de prensa de técnicos y sobre todo esto hablaré el lunes en la Comisión de las Cortes de Castilla y León. Sí, quería preguntarle también, creo que hay otro concierto, no sé si similar al de la zona de la provincia de Ávila, en Riaño, el día 30 de este mes de julio. Hay un concierto también en una zona en concreto montañosa de Riaño. No sé si también lo van a suspender o no. Bueno, se hará como en este, es decir, se va a evaluar la seguridad, las personas en atención a circunstancias objetivas, que son el lugar, los accesos, las posibilidades de evacuación, el plan de evacuación y las circunstancias meteorológicas que se esperan. Se hará esa evaluación con tiempo suficiente. Si se dan unas condiciones similares que no permiten garantizar la seguridad de forma absoluta o lo más absoluta que se puede, siempre hay circunstancias no previsibles. Repito, si se garantiza, se celebrará. Si hay circunstancias que abonan a que no es así, se suspenderá. Quería preguntarle también… Si se ha planteado en el Consejo de Gobierno la posibilidad de que esa comparecencia se produzca, me gustaría saber también, a petición de los grupos de la oposición, han pedido su dimisión. No sé si en algún momento, ante esta grave crisis de incendios, se ha planteado dimitir. Y también quería preguntarle, como consejero de Fomento y Mediamiente, esta misma mañana la Asociación Española de Carreteras ha publicado el déficit de conservación de las carreteras. Castilla y León está a la cabeza con 1.738 millones de euros. No sé cómo puede evaluar o valorar estos datos. Gracias. Pues quizá la última pregunta. Como no es competencia del consejero de Fomento y Mediamiente, sino con la consejera de… Perdón, es verdad. Todavía me gusta. Podría contestarse también, pero que lo haga por favor. Sí, lo sé, lo sé. Y aunque el consejero seguro que sabrá contestar la mejor que yo, Castilla y León es la Comunidad Autónoma de España que tiene más kilómetros de carretera. Y eso certifica, además, lo que hemos dicho muchas veces, que el sistema de financiación autonómica no contempla suficientemente el hecho de los costes vinculados al territorio. Nos pasa también con este asunto que nos ocupaba antes. El sistema de financiación autonómica, como ustedes saben, fundamentalmente en España se distribuye en función de la población, de tal forma que nosotros que tenemos el 5% de la población de España recibimos menos del 6% de toda la financiación autonómica, a pesar de que tenemos cerca del 20% de las carreteras autonómicas y también cerca del 20% de la superficie forestal de España. Nos toca, por tanto, cuidar un patrimonio que es común de todos los españoles. Las carreteras autonómicas por donde circulan personas de toda España, el patrimonio forestal de todos los españoles, el patrimonio histórico de todos los españoles y lo hacemos apenas con menos del 6% de los fondos nacionales cuando tenemos que proteger casi el 20% del territorio. Y a pesar de eso hacemos un esfuerzo gigantesco de inversión, de actuaciones, de protección y de llevar a cabo esas actuaciones. Como es natural, cuando alguien tiene 11.000 kilómetros, pues tiene más carencias y más necesidades que los que tienen 1.000 kilómetros de esas carreteras de ámbito y competencia autonómica. Y eso es lo que dice básicamente ese estudio, que Castilla y León tiene más necesidades que los demás también porque somos los que más carreteras tenemos autonómicas de toda España. Y esta es la reflexión que nos tendría que llevar a todos. El cómo hacemos posible que algo que utilizamos todos los españoles, residamos donde residemos, estemos censados donde estemos censados, paguen sus impuestos donde paguen sus impuestos, al final recae exclusivamente sobre algunas comunidades autónomas que se financian fundamentalmente conforme a la población, aunque tengan el 20% de la riqueza, en este caso de infraestructuras forestal o ambiental del conjunto nacional. Y la otra cuestión que usted planteaba, que es la primera, por ser más de interés político, no hemos debatido hoy el asunto de las peticiones que pueda hacer la oposición parlamentaria y lógicamente eso es algo que responderá al Parlamento autonómico y esa decisión será respetada por parte de la Junta de Castilla y León, como hemos hecho siempre. Bueno, respecto a la pregunta que me afecta a mí, como es obvio no he dimitido, porque estoy aquí, ¿no? Y atendiendo a que efectivamente ha habido una grave situación de incendios forestales, en torno a 200, como antes he dicho, que afecta a Castilla y León, que afecta a otras comunidades de España, a otros países, Francia, Italia, Grecia, Portugal, y que, a vida cuenta, que el consejero no ha ocasionado los incendios forestales, sino que trabaja junto con el operativo de la Junta de Castilla y de todas las administraciones en apagarlos, que es lo que hacemos y lo que estamos haciendo, lo que le corresponde al consejero es hacer lo que está haciendo, que es trabajar más que nunca y buscar soluciones y ejecutar. Su programa de gobierno es puesto en mayo en las Cortes de Castilla y León y que ha motivado estos acuerdos en la mesa del diálogo social para el refuerzo, mejora, en base a algo muy importante y que ya ha lanzado el propio presidente de la Junta de Castilla y León, que es una solución global de mejora y de la potencia de un operativo potente en España. España tiene los mejores, los más potentes operativos de extinción de incendios de Europa, pero que tenemos que reflexionar cómo, entre todos, en esa solución global, a un programa global, le damos una mayor respuesta de capacidad. Por lo tanto, eso es lo que tiene que trabajar el consejero y es lo que está haciendo. Sí, señor Carrido, quería preguntarle por la deslocalización de la empresa palentina TI Fluid System a Zaragoza. Bueno, en relación con el asunto que usted plantea, la semana pasada tuvimos una buena y una mala noticia para el sector de la automovilidad en Palencia. La buena es que Renault ampliaba su turno de tarde para prestar servicio como consecuencia de su nuevo plan industrial y de los nuevos modelos que quiere introducir, en concreto el nuevo modelo austral, que es un modelo que su planteamiento es ser un líder en su segmento y un modelo de éxito. Y eso supone la creación de 700 puestos de trabajo y el traslado de algunas personas que, en su momento, fueron enviadas a Valladolid y poder volver a Palencia. En total son 1.100 empleos de los que estamos hablando en estas circunstancias. Esa es una buena noticia y la mala noticia es que una de las empresas auxiliares del automóvil, en una comunidad líder en automóvil, pero también empresas auxiliares, pues ha anunciado su deseo de cerrar Fluid System, que es la que usted plantea con algo más de 40 trabajadores. La Junta de Castellón se ha reunido con el Comité de Empresas, se ha reunido con los representantes sindicales de los trabajadores y se ha reunido con la empresa. Desafortunadamente, el nivel de interlocución que se nos ha ofrecido desde la empresa no es el nivel de interlocución de aquellos que tienen capacidad de decidir y revertir esa decisión. Y es lo que nosotros estamos insistiendo y seguimos trabajando y seguimos portando todas las administraciones públicas y colaborando con el gobierno de España para que Fluid System se siente y se siente a través de aquellos interlocutores que tengan capacidad de decidir y capacidad, en su caso, de revertir esa decisión. No nos vale solo reunirnos con la empresa, pero con personas que transmiten exclusivamente lo que a ellos les han transmitido, pero que no tienen capacidad de revertir esa decisión. Queremos que la interlocución sea directa con personas que tienen capacidad de decisión y capacidad de revertir esa decisión. Y es en lo que nosotros lo hemos insistido de todas las formas en la empresa que se siente, que comience un diálogo con los trabajadores, que se mantenga en nuestra comunidad autónoma y examinar cuáles son sus condiciones y también sus necesidades de cara a revertir esa decisión que inicialmente ha planteado. Porque, aunque tenemos la muy buena noticia de 1.100 empleos en positivo para Palencia en el sector de automóvil, tenemos la mala noticia de algo más de 40 de una empresa que es Fluid System, que es la que usted señala. Parece que en este caso la empresa se ha negado a contar con la mediación de la Junta y ha dicho que los trabajadores van a ser despedidos o a Zaragoza. Pues es lo que yo le señalaba, que las personas que se nos envía para interlocutar en nombre de la empresa son personas que no tienen capacidad de decisión de revertir esa iniciativa que ha tomado la empresa. Y, por tanto, a nosotros no nos vale que quien venga aquí tenga como único objetivo transmitir lo que les han dicho que transmitan sin ninguna capacidad de interlocución, de decisión y de cambio de esa medida. Nosotros queremos reunirnos con quien sí tenga esa capacidad de cambio y, por tanto, no damos por perdida la batalla. Seguiremos trabajando y lo haremos también unidos con el Gobierno de España para hacerles ver, como lo saben otras muchas empresas de Castilla y León, que es un buen lugar para seguir manteniendo una inversión y que sigan aquí presentes. Y esa es una exigencia que tenemos hacia ellos. Viendo a esas medidas que conocíamos anoche, a mí no me ha quedado muy claro si, además de comunicárselas a ustedes antes, previamente, si las han consensuado con la parte del PP, es lo que no me ha quedado muy claro. Y luego, aparte, esos cinco millones de euros que se anunciaron para contratar desempleados para limpiar los bosques, ¿serían al margen de los 65 millones del plan de Zamora o son otro tipo de planes? Pues sí, nos lo comunicaron. Son medidas que se incluirán en estos planes y ese importe del que usted figura o señala se incorporarán dentro de las cantidades que estos puedan enseñar. Los 65 millones no son una cantidad cerrada, como les digo. El plan es abierto, por tanto, sujeto a nuevas modificaciones. Es una reserva que hemos ayudado a las cantidades que inicialmente pensamos que vamos a destinar para la recuperación social, económica y ambiental de ese territorio. Pero son cantidades que están sujetas a nuevas incorporaciones, a nuevas demandas y análisis posteriores. Y, por tanto, tómese, por tanto, como una cantidad de reserva inicial, de disposición inicial de recursos para adoptar esos objetivos. Se las comunicaron, pero se las consensuaron también, me refiero, o eran ya decisiones ya tomadas que les informaron previamente antes de publicarlas. Estamos conformes con ellas y, por tanto, se incluirán en los planes. Otra cosa. Ya ha dicho usted que cada uno es libre de comunicar a través de Twitter lo que considere oportuno, aunque sean medidas de calado y aunque sean a las horas a las que son. Lo que tampoco entiendo es por qué ustedes no envían una nota de prensa, sino que la ampliación de esas medidas que se comunican a través de Twitter la hemos recibido esta mañana a través de WhatsApp desde la vicepresidencia. Entonces, hace no demasiado tiempo, unas semanas, desde la Dirección de Comunicación se nos dijo que solo era oficial toda aquella información que estaba en el portal de comunicación de la Junta. Esta información que nos ha llegado desde Vox no está en el portal de la Junta. ¿Cómo lo tenemos que tomar? Pues como información de las personas que hacen esas declaraciones públicas, que hacen declaraciones a los medios de comunicación o en ruedas de prensa o a través de las redes sociales. Si en algo, en todo caso, desde la Junta de Castilla y León podemos mejorar los organismos de comunicación, pues lo haremos. Nada es perfecto y seguro que hay temas en los que podemos ser más eficaces y la comunicación nos plantea a usted que puede ser uno de ellos, pues lógicamente si en algo podemos mejorar en el futuro en temas de comunicación, lo haremos. No, si es por saber si es oficial o no, porque ustedes nos hablan de que se les ha comunicado, de que ha habido un acuerdo para esto, sin embargo, no lo incorporan ustedes en la información del portal de comunicación, nos llega después una nota de prensa o un comunicado de vicepresidencia, no de Vox, vicepresidencia, que es suya, que es un gobierno esto, aunque haya dos partidos, es un gobierno. Y nos ha llegado esa... Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar oficial? Si ustedes no lo han incorporado en su portal de comunicación. Bueno, como usted sabe, al final, una administración pública desde el punto de vista de la comunicación oficialmente se administra a través de sus notas de prensa y a través de sus ruedas de prensa oficiales. Y eso no quita en modo alguna para que sus miembros puedan hacer declaraciones públicas, en redes sociales y que eso es plenamente compartir una cosa con la otra. Y ustedes, lógicamente, como medios de comunicación, pues recogen esas declaraciones en la medida que les pueda ser de interés. Sí, como portavoz de la Junta, ¿cómo interpreta que los sindicatos no hayan asistido esta mañana a la permanente del Consejo General de Empleo? ¿Cómo ha informado la Consejería de Empleo? ¿Se considera que es un palo más en la rueda para el diálogo social? A nosotros nos gustaría que asistieran, porque lo que se trataba ayer era importante. Eran 60 millones de euros que se ponían en marcha de programas en materia de empleo y creo que es oportuno conocer la opinión de todos los miembros del diálogo social e intentar alcanzar acuerdos por parte del diálogo social. Como yo les he dicho en alguna ocasión, la Junta de Castilla y León va a hacer todos los esfuerzos necesarios para alcanzar acuerdos en el ámbito del diálogo social y la reunión es un elemento básico para acercar posiciones y alcanzar estos acuerdos. Por tanto, nosotros seguimos con esa mano tendida, seguimos con la voluntad de acuerdos y seguiremos convocando al diálogo social a cuantas reuniones sean oportunas para intentar acercar posiciones y alcanzar acuerdos. No sé cómo valoran el resultado de la reunión del diálogo social de hace una semana que fue por la tarde con el consejero de Industria, Comercio y Empleo en la que los representantes de las tres organizaciones de la patronal, UGT y comisiones hicieron críticas muy duras porque el consejero les informaba de que no se iban a aplicar los acuerdos que se habían alcanzado y apelaban directamente, volvían a apelar al presidente de la Junta diciendo que si no se cumplían faltaría su palabra el presidente de la Junta, no el consejero de Empleo. Fue el lunes pasado creo cuando se reunió el consejo del diálogo social y allí se acordó la decisión de ir convocando las mesas correspondientes en las seis consejerías que tienen ámbito de la actuación en el diálogo social. Se han celebrado ya cuatro consejerías, reuniones, no todos los temas completos porque quedan algunos más. La pasada semana fueron tres consejerías, ayer mismo fue una en materia de medio ambiente, pero creo que queda alguna más en materia de vivienda y alguna más y queda en materia de economía y seguiremos trabajando en el futuro. En esta primera ronda lo que estamos viendo es que en algunas materias la posición es más cercana que en otras. Esta es la realidad y por tanto los puntos de acuerdo son más próximos en algunos ámbitos que en otros, pero eso no quiere decir que donde sea más próximo el punto de posición de cada una de las partes sea un acuerdo seguro ni quiere decir que allí donde estemos más alejados el acuerdo sea imposible. Nosotros vamos a seguir trabajando y esforzándonos en todos los ámbitos. Como es natural la principal consideración, el principal valor que puede tener el diálogo social es que es alcanzar acuerdos entre posiciones distantes, entre puntos de vista diferentes. Para hablar entre sí mismo ya teníamos alguna de las reuniones que yo les he comentado que ha tenido lugar esta semana donde el Gobierno se reúne consigo mismo. Aquí lo bueno es que el Gobierno se está reuniendo con los agentes del diálogo social que incluso entre ellos tienen posiciones distintas en muchas materias. Bueno, nosotros seguimos con manos tendidas con voluntad de alcanzar acuerdo siendo consciente como es que cualquier acuerdo del diálogo social siempre es muy difícil que acercar posiciones no es algo que sea sencillo que en algunos puntos y materias estamos relativamente cercas pero no lo hemos conseguido todavía no ha habido ningún acuerdo y que en otros estamos más alejados pero que por nuestra parte no se ha roto el diálogo ni la capacidad de interlocución y seguimos por tanto con voluntad de alcanzar acuerdos y eso es algo que procuremos intentar hasta el final y que aquellos acuerdos que consigamos acordar valga la redundancia pues serán los que se le ven al Consejo del diálogo social. Pero no me refiero a los acuerdos venideros me refiero los agentes sociales hablaban de los acuerdos que se tenían que aplicar en el 2022 y acuerdos que tenían repercusión la COE comentaba en las empresas y los sindicatos en la contratación de trabajadores también ha habido alcaldes que reclaman que salgan algunas líneas de cooperación de empleo local o sea no estoy hablando de acuerdos venideros sino de los que se han firmado que se tienen que cumplir entonces yo no sé si en materia de empleo en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de alguna manera se va a imponer que se cumplan los acuerdos firmados. Pues sobre este asunto y por ser claro los acuerdos vigentes se van a cumplir por parte de la Junta de Castilla y León los que estén en vigor se van a llevar a cabo. Vamos a abrir aquí como siempre un turno de preguntas con nuestros compañeros que nos siguen por vía telemática. Lo vamos a iniciar en Zamora con Carlos Gil de La Opinión. Buenos días Carlos, adelante. Hola, buenos días señores consejeros. Yo para el de Medio Ambiente le quería preguntar sobre el Quiñones no sé si tienen más o menos el cálculo de las hectáreas quemadas en el incendio de los acio. Le quería preguntar también si en algún momento se vieron sobrepasados o desbordados. La rueda de prensa que dieron la RAN y los técnicos daba a entender precisamente eso y esa tarde además se complicó muchísimo la cosa. En algún momento tuvieron que pedir ayuda de bomberos municipales en fin en algún momento se vieron desbordados y luego llama mucho la atención de que ni el presidente de la Junta ni el consejero de Medio Ambiente hayan aparecido por aquí en los incendios. No sé si tienen miedo a que les critiquen o han venido incluso dos ministros. Ustedes no han llegado por aquí y no sé por lo menos un poquito de empatía se podían tener un poquito con la gente de Zamora. Muchas gracias. Bueno, sobre la primera pregunta el incendio de los acio serán más de 20.000 hectáreas pero lógicamente esa es una determinación técnica porque tiene que tenerse en cuenta no solo el perímetro sino las partes interiores no quemadas y por tanto en tanto en cuanto tengamos ya esos datos provisionales los publicaremos y los publicitaremos hay que ser un poco precisos porque recuerden que en el incendio de la Sierra de la Culebra se hablaba de 32.000 hectáreas y al final fueron algo más de 24.000 por tanto cuando se tengan esos datos se estará en comunicarlos públicamente. En cuanto sobrepasados bueno lo que ha habido es momentos de mucha tensión de mucha tensión las condiciones meteorológicas someten a los incendios a situaciones en que quedan en muchos casos en determinados casos fuera de la capacidad de extinción eso quiere decir que no se puede abordar el incendio y que hay que buscar líneas de defensa primero la seguridad del personal y luego por supuesto la de la población y los núcleos de población y desde luego la defensa en momentos posteriores por lo tanto ha habido momentos de tensión momentos de bastante tensión pero en definitiva el operativo de incendios forestales es escalable tiene recursos de numerosas administraciones que actúan conjuntamente de forma mutua y si hay que acudir efectivamente a la intervención de bomberos municipales para por ejemplo la custodia de poblaciones que es la función esos fuegos urbanos y la custodia de la población ante un fuego pues acude claro forman parte del sistema autonómico de protección civil están dentro del sistema del 112 donde hay casi 100 tipos de organizaciones de instituciones que son movilizables para un incendio de cualquier tipo cualquier tipo de incidente de protección civil y claro que se les moviliza si eso es importante en cuanto que no hemos aparecido vamos a ver en primer lugar cuando hay un incendio forestal y está sufriendo una situación compleja ese incendio las visitas tienen que ser que aporten es decir tienen que ser visitas que aporten no paripés donde se hacen fotografías y que en definitiva lo que introducen a veces si se hacen de forma irreflexiva introducen es molestar al puesto de mando avanzado a los técnicos que están trabajando de forma denodada por lo tanto los distintos responsables hemos estado donde haya habido que estar cuando ello aportaba algo a la actuación del operativo y por lo tanto sumaba desde luego no cuando restaba para hacer ningún paripé seguimos adelante ahora nos vamos a Soria allí tenemos a Sergio García de Soria Noticias cuando quieras Sergio adelante buenos días buenos días yo en primer lugar quería preguntarle al portavoz por esa reunión que ya tiene fecha con Mañueco he leído por ahí que están disgustados porque se haya juntado con la del presidente gallego y andaluz no sé si nos podía confirmar ese extremo y no sé si serán las tres reuniones en el mismo día uno detrás de otro o va a ser una reunión de todos a la vez y luego para el concesorio de medio ambiente tenía tres preguntas la primera es si hay alguna novedad bueno salen a licitación ya las obras de las cúpulas del PEMA si hay alguna empresa interesada si se ha avanzado algo que nos pueda contar luego sobre la suspensión de eventos por el riesgo de incendios han hablado antes de la suspensión de esos músicos en la naturaleza pero hay otros eventos como por ejemplo el Motorbiz que se va a celebrar aquí en Vinosa que siguen adelante yo no sé cuál es el criterio para suspender eventos culturales lúdicos deportivos en el monte en Castilla y León unos sí y otros no y por último también para el consejero de medio ambiente quería preguntarle porque hace ya unas semanas que la junta amplió en dos años el plazo para que aquellos constructores que no tengan aprobada la ordenación detallada de sus terrenos puedan seguir trabajando en ello y que esos terrenos y territorios no pasen a ser rústicos eso afecta directamente a un proyecto que aquí en Solía levanta mucha polémica como es la urbanización del Cerro de los Moros por parte de Méndez Pozo entonces yo quería preguntar ese periodo que abocaba ahora en octubre entonces por qué justo ahora se le da esa ampliación de los plazos muchas gracias pues quizá por comenzar respecto a la primera pregunta nosotros lo que se nos ha comunicado desde el gabinete del presidente es que la reunión entre el presidente de la Junta de Castilla y León y el presidente de la Junta de España será el día 28 y por tanto asistirá el presidente Mañueco irá a esa reunión no se nos ha dicho cuándo vaya a ser la reunión con otros presidentes de comunidad autónoma eso lo sabemos por la prensa en todo caso lo que parece evidente es que la reunión será sólo de los dos presidentes si hubiera otra en ese mismo día será en otro momento distinto no esperamos otra cosa en todo caso se refiere usted al hecho de que el presidente del gobierno de España se reúne este mes con cuatro presidentes de comunidades autónomas al presidente de Castilla es la primera que él recibe al presidente de Cataluña ya la ha recibido en varias ocasiones le ha recibido antes de esta toma de posesión la ha recibido ahora y la ha recibido también en un día singular y parece ser que ahora lo que se plantea es recibir a tres presidentes de comunidades autónomas en el mismo día los que han tomado posesión recientemente muchos de ellos como consecuencia de las elecciones que han sido el presidente de Castilla y León el de Andalucía que lo va a ser parece ser en las próximas horas y el de Galicia nosotros en todo caso más que debatir sobre las formas nos interesa el fondo y el fondo son los asuntos a tratar son los que les dije el otro día son los que ha venido planteando el presidente de la Junta de Castilla y León y sobre eso nos gustaría avanzar son asuntos que interesan a Castilla y León nosotros no vamos a hablar en esa reunión del futuro de Puigdemont nosotros vamos a hablar en esa reunión de un pacto por la sanidad de un acuerdo para la Eva única de avanzar en nuestras infraestructuras de avanzar en relación con garantizar el transporte en todo el medio rural en relación con todo lo que tiene que ver con la financiación autonómica de asegurar de forma adecuada una política nacional en la Conferencia de Presidentes de Lucha contra Incendios o de establecer en este caso y hablando en este caso de la provincia de Soria de una financiación o una fiscalidad diferenciada para la provincia de Soria en los términos que permite la normativa europea bien las preguntas a mí me corresponde empezando por el evento de rally que comenta bueno yo creo que respondí un poco en la pregunta del evento de Riaño de Músicos en la Montaña son criterios objetivos y técnicos es decir no es lo mismo Soria que Salamanca León que Segovia no es lo mismo que en condiciones horrográficas en temperaturas en condiciones del entorno y cada lugar tiene una concentración determinada de personas muchas o pocas unos lugares de evacuación que hace más seguro o menos seguro y unas condiciones meteorológicas horrográficas y de configuración que hace más seguro o menos seguro por tanto en ese enjuiciamiento objetivo y técnico de todas esas circunstancias surge la decisión y por tanto ahí ese rally pues no ha sido suspendido porque no había motivos que impedían garantizar la seguridad y en el de Riaño se determinará cuando se acerque la fecha por tanto criterios técnicos y objetivos en cuanto a la ampliación de la normativa urbanística que me comenta bueno es una ampliación que hemos hecho porque era petición de muchos de muchos municipios porque se quedaban en situación de rústico muchos proyectos y por tanto muchos municipios acudieron a la Junta de Castelé León pidiendo esa prórroga y así lo hemos acordado porque trabajamos para el beneficio de Castelé León para el beneficio de las políticas municipales de Castelé León y en ese sentido pues hemos actuado respecto al PEMA ya saben que está adjudicada no sé si lo saben me preguntan si está adjudicada la obra a la empresa Erzgeoxa y por lo tanto se están los trámites de formalización del contrato seguridad por los documentos de seguridad laboral y empezarán próximamente las obras son unas obras muy importantes y desde luego desde el punto de vista de este consejero pues muy relevantes porque supone el fin de muchos años de paralización del desarrollo económico-social de Soria en base a una actuación de una organización ecologista bueno pues que nos ha tenido un jaque a todos y que ha retrasado varios años el desarrollo económico-social industrial de ese territorio pues vamos a cerrar este turno hoy en León donde tenemos a César Fernández de Ileón cuando quieras buenos días hola buenos días yo tenía dos cuestiones para el consejero de medio ambiente la primera es hasta qué punto lo ha anunciado ayer esa gran transformación del modelo de gestión de mantiencen dios supone una enmienda a la política o al modelo defendido hasta ahora cuando se anuncia que se va a prolongar trabajos durante todo el año eso por un lado y por otro para este sábado he convocado una protesta en Ponferrada los convocantes piden entre otras cuestiones que haya una moratoria eólica cero para que no se implanten proyectos que están planteados proyectos de proyectos renovables en zonas afectadas por los incendios de estos últimos días no sé si eso es posible de alguna manera gracias bueno respecto a la primera pregunta primero saludos a León que es mi tierra respecto a la primera pregunta ayer se adoptó un acuerdo un principio de acuerdo muy importante de transformación del operativo que surge de un íter ese íter es primero unas constantes mejoras del operativo desde que yo estoy en la consejería de esta responsabilidad desde el año 2015 todos los años se han ido incrementando los meses de trabajo los medios técnicos tecnológicos la renovación y por tanto ha habido un proceso constante de mejora pero el incendio de Navaracruz el año pasado una reflexión que el presidente de la Junta de la Constitución mandó hacer a todos los que estamos en la Junta de Castellón en esta responsabilidad determinó la necesidad de armarnos con un operativo que pueda tener mayores capacidades y por tanto que se incrementase esa mejora constante con un paso más firme eso lo prometió el presidente de la Junta en el discurso de investidura el trabajar especialmente la defensa del medio natural eso lo expuse en mi programa de legislatura de las Cortes en mayo donde hablé del proceso necesario de estabilización del personal que trabaja en esta en esta en esta operativo de extinción de incendios forestales junto con otras muchas medidas y desde luego pues se está ejecutando la ejecución se hace en el marco del diálogo social puesto en marcha el día 11 y en el curso y señalada ayer la mesa de seguimiento para la toma de acuerdos bueno pues en el curso de todo este tiempo hemos tenido un episodio meteorológico extraordinario que si cabe ha asentado más la necesidad de trabajar en ese sentido y por lo tanto ese proceso de mejora surge de un proceso de reflexión desde el año pasado desde el incendio de Ávila y desde luego se va a dotar con el concurso y el trabajo del diálogo social de los empresarios de comisiones obreras y de UGT para dotarnos de mayores capacidades pero repito reitero es una transformación muy grande en toda la legislatura muy importante de estabilización de dignificación de formación y desde luego no es solo eso el programa de actuaciones de la Junta de Castilla y León para tener más capacidad de afrontar estos eventos sino que ya los pondré el lunes tiene otras muchas medidas porque hay que atacar no solo la extinción sino la prevención y las bases del origen como es el uso del territorio en el que estamos que sufre una degradación de uso por los nuevos movimientos sociales y económicos el abandono del campo y determinados otros sectores y factores y vectores y sobre eso hay que trabajar también y en el marco desde luego de un entendimiento claro y es que esto es un problema global que no entiende de operativos no entiende de fronteras y no entiende de cuestiones administrativas y que tiene que darse solución global y por eso el presidente de la Junta de Castilla y León ha apelado y ha pedido una conferencia de presidentes para abordar bueno que todos entre todos administración general del estado comunidades autónomas y entidades locales estemos más y mejor preparados a pesar de que somos repito y reitero lo que dije antes un país con unos grandes operativos de incendios forestales queremos que sean más capaces y que nuestra coordinación que existe a través de la vía de convenios y tengo que reflejarlo y decirlo con la administración general del estado y con otras comunidades autónomas tenemos un grado de cooperación y un grado de colaboración y coordinación altísimo hay que maximizar ese grado y todos estar más preparados y más capaces para afrontar este reto Creo que quedaba algo pendiente sobre Ponferrada ¿puede ser? Ah, perdón sí bueno esa otra pregunta la respuesta la dimos hace tres consejos donde se aprobó un decreto ley en el que esta comunidad autónoma ha hecho lo que no ha hecho ninguna otra comunidad autónoma y lo que no hizo el gobierno de España que es el que tiene que haberlo hecho en la planificación energética de renovables que bueno los objetivos europeos nos obligan el gobierno de España hizo una planificación parcial planificó que objetivos de megavatios de energías renovables tenía que aportar España al conjunto de Europa pero no hizo algo que tiene que haber hecho que es una planificación territorial adecuada en concurso con las comunidades autónomas para determinar dónde tienen instalarse cómo y con qué límites ese tipo de infraestructuras nosotros lo que hemos trabajado hasta ese real decreto es trabajado individualmente con cada uno de los proyectos determinando cuáles cumplen los requisitos de respeto a Red Natura 2000 cuáles son los que cumplen los requisitos normativos y que afectan a la protección patrimonial que agrícola etcétera etcétera que otras consejerías informan en los expedientes de declaración de impacto ambiental pero entendíamos que esa actuación individual proyecto por proyecto no era un escenario adecuado entendíamos que tiene que haber un escenario de más seguridad previo donde por los propios promotores por los propios municipios de la ciudadanía y por la propia Junta de Castellón tiene que estar más claro y de forma rápida dónde se puede y dónde no se puede instalar una instalación de ese tipo y dictamos una norma en la que hemos colaborado pues la consejería de Economía y Hacienda la consejería de Medio Ambiente Viviendo y Ordenando Territorio y ahí establecimos una serie de criterios unos procedimientos ágiles y rápidos para que de forma inmediata se identifique qué proyecto no tiene prosperabilidad y por tanto no haya perjuicios económicos derivados del retraso y los proyectos que sí sean prosperables puedan tener una pronta y una rapidez en su instalación y eso protegiendo por los valores naturales paisajísticos patrimoniales agronómicos de nuestra comunidad por lo tanto hemos dado una respuesta pero lo que no se puede evitar es que la transición a un sistema energético renovable está ahí es una obligación europea una obligación nacional y por tanto tiene que haber instalaciones de ese tipo pero tiene que haberlas en lugares sensatos que es lo que hemos tratado hacer con esta norma en todo caso quizá por complementar como la pregunta se refería a macroproyectos los macroproyectos su tramitación es competencia del gobierno de la nación entendiendo por macroproyectos los que superan los 50 megavatios ¿alguna pregunta más? perdón y por complementar si me permites un gobierno que ya saben que dictó un decreto ley 6 barra 2022 donde eliminó en los proyectos hasta 75 megavatios controles ambientales que es algo que nosotros no hemos seguido hemos seguido un control ambiental razonable y responsable y una protección de todos estos valores terminamos entonces gracias pues si no hay más preguntas muchísimas gracias a todos ustedes gracias gracias gracias